Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Me voy a dormir mi cargo yo, me voy a dormir mi cargo yo Gracias.